Hace unos días, el banco asociado a Wallah decidió anunciar cambios en sus tasas. Y tal cual lo anunciaban en sus redes, sin letras chiquitas, los rendimientos crecen 14%. De igual manera, hoy encuentras ya en su sitio actualizado este mismo 14%. Y a ver, tampoco fue un cambio tan drástico. Anteriormente manejaban el 15% sobre el rendimiento a la vista sobre la cuenta, aunque fueron introduciendo ciertos cambios. Primero pusieron un límite. Recuerdo que primero era de 100,000 y ahora como lo vemos en su página, de 50,000. Que por encima de ese monto seguimos recibiendo rendimiento, pero como podemos verlo aquí transparente, baja al 10% anualizado. Entonces, de forma resumida, sobre los primeros 50,000, 14% con este último cambio. Y si alguien tiene saldo excedente arriba de los 50,000, va a aplicar la tasa del 10%. Esta fue la baja que acaban de anunciar. Y además no es un caso aislado. Algunas otras financieras, por ejemplo, NU, que es una sociedad financiera popular, Sofipo, también recientemente anunció cambio de tasas. Lo mismo que, claro, otras Sofipo. Al igual que los CETES que han ido bajando por los cambios de tasas en la economía. Yo ya llevo algunos meses utilizando la aplicación. Quiero que la revisemos juntos, que veamos el estatus, si han pagado en tiempo, si pagan los fines de semana, si hay alguna consideración importante. Además, echarle un vistazo a cifras actualizadas de la Comisión Nacional, ver si han mejorado los indicadores, que recuerdo en algunos de los tutoriales pasados educativos que realizamos, tenían todavía algunos índices que preocuparon un poco. Pónganse cómodos y bienvenidos. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada. Te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Algo importante que te puedes dar cuenta es que en la aplicación ya aparece el 14%. Es decir, ya el cambio ya está aplicado. Ya lo veíamos directamente en sus redes, en su página. Pero también en la aplicación, en la parte de arriba, ya me aparece. Y ojo que estas reglas que estamos comentando, por lo que mencionan, le contestaban aquí a un usuario, ¿hasta cuándo están vigentes? Hasta el 2 de diciembre de este año. Cuando llegue ese momento, no quiere decir que la vayan a quitar necesariamente o que dejen de pagar. Puede que en ese momento digan, ¿saben qué? Se renueva por otro mes. Depende del mercado, de la competencia, pero hay que estar pendientes. Por lo que puedo ver, estas ventanas de rango de tiempo cada vez son más cortas y hay que estar muy atentos para las actualizaciones. Una función interesante, que esto yo creo que lo deberían de tener todas las aplicaciones, es que podemos visualizar el rendimiento que se ha ganado de forma diaria, el acumulado semanal o mensual. Aquí, por ejemplo, me ponen un gráfico donde puedo ir visualizando cuánto se ganó en los diferentes meses. Puedo ver que julio, agosto, septiembre fue un poco más. Luego retiré una parte del dinero que se tenía en esta aplicación. Entonces, por eso también bajó en octubre y en noviembre se acaba de empezar. Algo que te puedes dar cuenta en los movimientos. De hecho, cuando te abonan los intereses y tú le das clic, vas a ver un desglose de el interés y el impuesto sobre la renta, el ISR, que corresponde a los intereses del sistema financiero. Y esto aplica para bancos, para CETES, para aquellas instituciones que paguen intereses donde te deben de hacer una retención ya automatizada. ¿Cuánto es la retención? Varía cada año. Esta retención provisional este año, por ejemplo, es del 0.50%. Es decir, se tiene el 14%, que es lo que te ofrecen, pero 0.50% te van a retener de forma automatizada. Aquí cualquier cosa vale la pena que tengas un acercamiento con un contador, pero la regla general que conozco es que para la gran mayoría, de hecho, esta retención ya queda como definitiva, salvo que estés obligado a presentar tu declaración anual en el mes de abril, donde ahí estos intereses ya se acumulan a tus ingresos totales que tengas por tu sueldo, por otros ingresos que tengas, y eso va a determinar la tasa final que pagues, que puede ser todavía una tasa mayor o incluso menor. Este es un tema muy personal, ya saben que aquí cada quien toma sus decisiones, yo no emito recomendaciones, pero yo en lo personal no voy a mantener un saldo arriba de los 50 mil que se tienen de límite, porque si bien es un rendimiento interesante comparado con otros bancos, el hecho de que te ofrezcan un rendimiento en la cuenta, en la vista, en disponible, creo que es algo bastante positivo, que no todos lo tienen, pero ya el 10 con la coyuntura de tasa actual quizá no se me hace tan atractivo, solo para poner un ejemplo, modo comparativo, que si bien no es un ejemplo perfecto, porque no es a la vista una cuenta de ahorro, de débito, sino es un fondo de CETES directo que se me abondía, que tienes buena disponibilidad de lunes a viernes en cierto horario, pues con las tasas actuales y la estrategia que tienen, pues más o menos oscilen un 10%, un 10.50, digo ahí el pasado no es garantía del futuro, pero me da una buena referencia, ONU por ejemplo, que es la Sofipo en este momento más grande del país, con mayor número de usuarios, tiene el 12.50 sobre su cuenta, bueno sobre la cajita que está disponible, Mercado Pago que tiene una alianza con GBM para ofrecer rendimiento sobre una cuenta y podríamos encontrar muchos más ejemplos, pero el punto al que quiero llegar es que en este momento con la competencia de tasas de instituciones financieras reguladas, pues hay varias que en el corto plazo tienen tasas competitivas, y claro reconozco que una de las grandes ventajas en este caso de Wallah, es que detrás hay un banco, tiene la figura de institución de banca múltiple de banco, regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en caso de cualquier problema entre la conducción, digo los ejemplos que mencionaba anteriormente también son regulados, pero bueno en este caso está ABC Capital detrás de este banco, y recordar que en caso de bancos aplica el seguro del IPAB a los depósitos bancarios que incluye esta cuenta con rendimiento, y fíjense el monto ya actualizado, 400 mil UDIs que equivalen alrededor de 3.3 millones de pesos, esto por cada banco, y tal cual, alguien podría tener por ejemplo 200 mil, 300 mil, medio millón en Wallah, si le llegaran a revocar la licencia, entra el seguro y la protección del IPAB, y como está abajo estos 3.3 millones o las 400 mil UDIs, pues aplicaría la protección y le pagarían al ahorrador. Ahorita que me puse a revisar con detalle los resultados de la aplicación y los rendimientos, pues sí reconozco que sí me han ido haciendo estos pagos de manera diaria, incluso me pregunté oye y los fines de semana cómo aplica, de hecho había visto un comentario en redes sociales de manera reciente que decía, oigan tengan cuidado porque no está pagando la aplicación los fines de semana, me metí a revisar porque oye si no me pagan esos días pues me están quitando algo de rendimiento y no va a ser directamente el 15 o el 14 en estos instantes. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tal cual no te hacen un depósito el día sábado, el día domingo, si no te lo acumulan. El día lunes ves tres movimientos, el rendimiento, el interés del viernes, del sábado y domingo, lo separan por alguna razón y ahí puedes ver ya cuánto te depositaron. Esta me parece una pregunta interesante que a varios les puede surgir, ¿cuándo se generan los rendimientos? Más allá de que ya te mencionaba que se iban depositando de manera diaria, salvo los fines de semana, que toman en cuenta el saldo al final del día. A lo mejor alguien en la mañana tenía 10 mil pesos pero se fue gastando 9 mil, 8 mil y si quedó con 5 mil, pues ese va a ser el monto al cual van a considerar para el pago de rendimientos. Algo que también ya actualizaron que me parecía fatal cuando lo tenían en su momento, se me hacía una estrategia, pues no sé si fue de marketing de retención, es que tenía un límite para hacer las transferencias de salida. Es decir, oye tengo 100 mil pesos, ya los quiero retirar, vamos a hacer una transferencia a otro banco, alguna otra inversión y tenías que irlo mandando por partes a cuenta gotas. Máximo te dejaba, si no mal recuerdo, 11 mil 500. Entonces digo, a lo mejor para una cantidad mediana, pues tendrías que hacer 7, 8, 10 transferencias. Por lo que veo en la aplicación, sigue existiendo una regla de un límite para las transferencias, pero ya es mucho más robusto. Ahí nos menciona, tienes un límite disponible para transferir de 200 mil. Aunque ojo, también existe un límite para los abonos. Vamos a verlo en la aplicación. Por ejemplo, si me voy a la parte que dice depositar, ahí me va a aparecer el límite que tengo, en este momento de 247 mil y tantos. Y este tema de los límites mensuales no es algo exclusivo de Wallah, sino un tema normativo de Banco de México y de cómo funcionan las cuentas aquí en el país. Dependiendo de cómo abras tu cuenta y del tipo de institución financiera, pueden existir límites distintos. Hay algunas cuentas que están limitadas, por ejemplo, en el sistema a más o menos 24 mil pesos. Eso es sobre todo cuando las abres de manera más express. Cuentas digitales están topadas a 3 mil UDIS, que son cerca de 24 mil pesos. Y hay otras que te van a pedir más datos, hacer algunos procesos, enviar documentos y con eso te pueden aumentar el límite de abonos mensuales que puedes recibir y algunas otras puedes tener incluso sin límites. Y por cierto, no olvides dejar tu manita arriba si te gustan estos videos tutoriales educativos de actualización. Ya habíamos revisado Wallah, por ejemplo, con más detenimiento, pero ver un poco la aplicación, si han hecho los pagos, si encontramos algún cambio relevante, cambios en los límites, en las condiciones. También aprovecho para preguntarte si hay alguna otra institución financiera regulada, algún banco, alguna Sofipo, alguna tarjeta que te gustaría que hiciéramos una actualización. Déjame en los comentarios y las más votadas, las más likeadas o simplemente las que más aparezcan serán las siguientes en venir. Ahora les comentaba al principio la importancia de darle seguimiento a ciertos indicadores y viendo, por ejemplo, información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores actualizado al mes de septiembre de este año, tenemos varios indicadores que revisar. Uno de ellos que le he dado seguimiento es el índice de morosidad o el IMOR. De los créditos que han dado en la historia, han pagado en tiempo o tienen atrasos. Mientras más alto sea este indicador, un porcentaje mayor de la cartera puede tener atrasos. Vemos que el sistema tiene un número bastante sano, un porcentaje muy chico tiene atraso. El promedio aquí está en un 2.06. Y aquí diferentes bancos, algunos más grandes, otros medianos. Y vemos algunos con unos 68, 234, 221. Y vemos, por ejemplo, el caso de Banco Opel, que ahí destaca un poco, es un poco mayor, 8.44. Pero el de ABC Capital, el banco que está detrás de Wallah, 27.73. Han ido haciendo estrategias, mejorándolos. Sí, tenían un 79.79 el año pasado en este corte. Ahora es 27.73, que sí es atípicamente más alto. Habrá que darle seguimiento. Esto viene también por algunas operaciones que ya tienen tiempo. Seguramente están haciendo estrategias, pero no hay que perderlo de vista. La fusión con Wallah no tiene tanto tiempo. Ahora, tanto en redes como en tiendas de aplicaciones, detecto comentarios y sentimiento mixto. Algunas personas diciendo que no han tenido ningún problema, que todo bien. Y algunos que se han quejado o de la aplicación o del servicio. En Google Play le va un poco mejor que el App Store 4.6 estrellas. Yo recientemente no he tenido problemas. Creo que sí ha habido una evolución, la han ido mejorando, pero qué mejor que el termómetro de la lago familia de la gente. Ojalá que este video se haga viral y tengamos opiniones genuinas en los comentarios. Ayúdame si te ha ido bien, si te ha ido mal. Cualquier queja, sugerencia que tengas hacia ellos, ahí la puedes poner en los comentarios. Y así todos nos enteramos del nivel del servicio, de la aplicación, etcétera. En conclusión, este cambio ya se anticipaba un poco. No solamente les digo algo de Wallah, sino del sistema financiero que está actualizando sus tasas. Banco de México, las tasas en la economía han ido ligeramente a la baja y algunas instituciones financieras que tenían tasas elevadas están haciendo ajustes. Yo por el momento la voy a seguir utilizando. Voy a estar monitoreando los indicadores financieros que vayan saliendo. Les he mencionado que este no es mi banco principal y no me paso y tampoco creo hacerlo, al menos en el corto plazo de los 50 mil que tienen con este límite de tasa promocional. Aquí no tienes una actualización de Wallah. Me encantaría leerte en los comentarios y vamos a ver cuáles son las opciones más votadas para los siguientes videos de actualización. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.